Muy emocionada nos comentaba que al igual que Migue, llevaba un traje completamente diferente al que tenía pensado. Llegó a Vértice Gala y finalmente salió con este espectacular vestido blanco roto de corte sirena con inspiración años 20, flecos en las mangas y encaje en el cuello, que reflejaba una de las características que definen la personalidad de esta novia, la originalidad. Un vestido cargado de emoción y sentimiento, ya que al igual que los complementos, había sido un regalo de su tía Chari, muy unida a esta familia y que había fallecido seis meses antes del enlace. Los espectaculares pendientes de oro blanco con esmeraldas y perla blanca los encontró Chari en casa de su tía y no dudó en que fueran en este día especial su complemento más preciado. Pero lo que sin duda llamaba la atención de esta novia era el calzado elegido para la ocasión, un zapato de tacón rosa palo con joyería, por un lado parecía una sandalia y por el otro un botín. Con ello se entraría pisando fuerte y con mucha personalidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Bormujos. No podía faltar la liga, en este caso dos, Lorena, prima de Chari, fue la encargada de ayudar a la novia a ponérsela.